... Tercer bloque de Para el Pueblo, lo que es el Pueblo, un programa de análisis político semanal con la agenda y la medida de los trabajadores. Bueno, ya tenemos en línea a una compañera a la cual extrañamos mucho, sobre todo en la TV pública, en aquel programa que hacían con Rulo de la Torre, con Pedro Brieger, que fue uno de los hitos de la política internacional. Nos vemos hoy en día en la TV de aire y en el cable, programas de la calidad que tenía aquel que co-conducía a quien nos... donde estamos comunicando hoy, que es Telma Luzani. ¿Cómo te va, Telma? Muy bien, bueno, muchas gracias por esa introducción. Sí, yo también extraño mucho a los hitos. Sí, me imagino, Telma. Y teníamos llegada a todo el país, por ejemplo, ¿no? No nos quedábamos en Buenos Aires, porque todo el mundo, todas las provincias, todas las ciudades, los pueblos podían escuchar ese programa. Sí, sí. Sí, sí. Muy importante. Sí, sí, muy recordado el programa. Telma, que sé que tenés el tiempo bastante ajustado, ¿cuál es tu mirada de lo que está sucediendo? A nivel bélico, por un lado, pero nosotros creemos, como dicen muchos, que acá hay una guerra que se da en muchos planos, no solamente en lo bélico, sino también en las sanciones que quiere imponer la OTAN o que está imponiendo la OTAN a Rusia, ¿no? Sí, absolutamente. Bueno, como suelen ser todos estos conflictos bélicos grandes, tienen implicancias en muchos aspectos, ¿no? Bueno, yo, en principio, creo que hay que caracterizarlo como un conflicto entre la OTAN y Rusia, ¿no? Entre Ucrania y Rusia. Porque me parece que Ucrania, en este caso, es como el, digamos, el medio o el elemento que terminó desencadenando un conflicto que tiene bastante, tiene bastante atrás, yo te diría que viene desde que se fragmentó la Unión Soviética, y incluso antes, cuando todavía estaba Gorbachev como presidente de la Unión Soviética, y el canciller norteamericano de Eka le había prometido, a cambio de militar Alemania, que no iba a avanzar la OTAN, la famosa pulgada, ni una pulgada más. Bueno, como sé que estamos viendo, cumple sus promesas, ¿no? Y entonces, esto, después de que hablando que hubo en el año 2014 en Ucrania, y la amenaza de avanzar con sus misiles hasta las mismas puertas de Rusia, ¿no? Ahora, lo interesante también, en el sentido, como decir, multichauzalo, como algo más amplio, creo yo, Vladimir Putin eligió este momento, por un lado porque, bueno, ya la cosa no daba para más, pero también porque me parece que es un momento en donde se está planteando un cambio muy profundo del orden global, y, bueno, me parece que va a acelerar ese proceso. Sí, están compartiendo micrófono con nosotros Marcelo Dualde y Rubén Fanesi. Rubén Fanesi, quien es que te convocó, amaneció prácticamente sin voz, así que vamos a hacer un esfuerzo para tratar de escucharlo, pero seguramente se integrarán para hacerte alguna consulta. Oh, pobre Rubén, bueno. Espero que no sea la última entrevista, igual. No, no, yo creo que va a recuperar la voz. No, 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 yo creo que es la mejor colaboración que puedo hacer para las radios, que no me vuelva la voz. Hola, Telma, Marcelo Dualde, te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? Quiero hacerte una pregunta. ¿Estás al tanto de estas informaciones, más o menos de último momento, que hablan de la decisión de avanzar en una guerra bacteriológica por parte de la OTAN y de Estados Unidos y de Inglaterra? Sí, en realidad no sé si está tomada esa decisión. Lo que yo sé, digamos, que está constatado tanto por Estados Unidos como por Rusia es que se encontraron laboratorios bacteriológicos en Ucrania, muy cerca de la frontera con Rusia, y obviamente con todo el financiamiento y toda la asistencia de Estados Unidos, el Reino Unido, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos, bueno, por verdad, ¿para qué van a estar haciendo un laboratorio de verba biológica? ¿No la van a usar? Bueno, podemos pensar que sí, pero no sabemos que, evidentemente, existaban en el puerto de Estados Unidos. Lo que sí sabemos es que existen, está el laboratorio en sí, y que fue admitido por incluso una alfona, una alfona como es Victoria Lula, una mujer del Departamento de Estado que tuvo mucha, mucha presencia y acción militante cuando fue el golpe de Estado blando en Ucrania. Sí, sí. Parece que ya entró, Naciones Unidas dicen que entró una denuncia de este tema de la guerra bacteriológica, firmada por, una denuncia firmada por Rusia y por China porque está violando un convenio firmado sobre la no utilización de esta forma. Absolutamente, está absolutamente prohibido. Imagínate lo que significa, ya solo con el COVID tuvimos una muestra de lo que puede significar un virus en este momento del mundo que estamos totalmente interconectados. ¿Vos me imaginaste usar armas biológicas? Sí, sí. O sea, es directamente destruir, puede ser la destrucción del mismo género humano. Sí, sí. Porque es una locura total, ¿no? Aparte, ahora que mencionas a China, y nos gusta escuchar mucho tu análisis, Telma, siempre se habló de que Estados Unidos avanzaba en territorios que invadía acercándose a la frontera china. Bueno, hace poquito tiempo abandonó Afganistán. Ahora retrocede en Ucrania. Nos vamos acercando hacia el oeste, ¿no? Yendo hacia el oeste, retrocediendo. Y se perfila un escenario de guerra más en Europa Central, porque lo que seguiría sería Europa Central. ¿Este retroceso es una marca de la decadencia norteamericana, o vos crees que puede haber una contraofensiva? ¿Cómo se puede dar esa contraofensiva? Bueno, ahí hay dos respuestas. Una en relación al retroceso hacia Europa. Mirá, lo que se sabe últimamente es que estamos hablando de muchísima flota, o sea, fuerza marítima, al mar de la China, que está provocando seriamente China con el tema de Taiwan. O sea que yo no estoy tan segura de que esté retrocediendo en cuanto al tema de China. Me parece que el objetivo de Estados Unidos no sé, pero yo no sé lo que piensan los generales, ¿no? Obviamente, pero da la impresión de que el objetivo era desgastar a Rusia para luego atacar a China, ¿no? Esa es una parte de la respuesta. La otra parte es en relación a qué puede pasar. Bueno, obviamente no lo sé. Lo que sí está sorprendiendo es, digamos, podemos decir, la marca KAS de Estados Unidos. No sé si es práctica o realmente está ya pensando en cambiar un escenario estratégico. Pero lo que vimos últimamente es, por un lado, que le dije que no a Polonia en el río de aviones a Francia. Bueno, mandó una delegación a Venezuela. Esto ya es realmente palabras mayores. Venezuela, que es el más malo de todos los malos del mundo, resulta que ahora parece que no es el más malo porque tiene petróleo. Claro. Entonces estamos viendo que Estados Unidos está tomando, está evitando, digamos, un enfrentamiento político directo entre la OTAN y Rusia y, por otro lado, sigue actuando en otros campos, como las sanciones, estas provocaciones a China, etc. Yo creo que todavía el conflicto está en desarrollo. Me parece que es muy apreciado pensar cómo va, cómo puede terminar esto. Bien. Rubén, ¿Usted está en condiciones de hacer una pregunta? Si no que las que iban me la hacen ustedes. Rubén no puede hablar. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Si puedo mantener el registro bajo. No, digo... No, digo... No, ese es el problema. No, es muy difícil, sí. No, lo único que te quería preguntar, vamos a hacerla bien fácil. ¿Cómo crees que puede salir este método de las sanciones económicas a Rusia? Si Rusia, en sus alianzas con China, a Irán, puede llegar a superarlas, o realmente puede ser un problema. Puede ser un problema. Eso es lo que te quería preguntar. Claro, yo creo que sí, que la primera, digamos, me parece la primera opción, ¿no? De hecho, Vladimir Putin lo dijo, que tenía previsto, digamos, cosa que uno, sabiendo cómo es Vladimir Putin preparado en relación a estrategias militarmente, etcétera, y los asesores que tiene, seguro que estaba recontra, preparado para estas sanciones. Ayer leí una estadística en relación a las sanciones que ya le vienen poniendo a Rusia desde hace mucho tiempo, y las diferencias eran realmente abismales, ¿no? Por ejemplo, a Cuba, las sanciones, no recuerdo bien los números, la cima que no los tengo acá, pero mientras las sanciones para Cuba, por ejemplo, eran a nivel de 200, o de Venezuela eran a nivel de 700, los de Rusia son a nivel de 5.000 sanciones distintas, ¿no? Era sin la diferencia brutal. Irán creo que tenía algo así como 2.000 y pico o 3.000. Entonces, bueno, digamos, creo que Rusia está preparada, de hecho, ya se sabe, porque lo han dicho, lo ha dicho China, que está dispuesta a comprar todo lo que occidente no le compre, como dejando claramente el respaldo hacia Rusia, y creo también que el 4 de febrero cuando se juntaron a propósito de los Juegos de Invierno Olímpicos en Beijing, Putin y Xi Jinping, y luego presentaron una declaración conjunta, creo que ya ahí ellos ya estaban totalmente planificados todo lo que iban a hacer ambos, ¿no? Sí, sí, surgió de ahí. Para ir cerrando, Telma, yo sé que tenés los tiempos acotados, ¿cuál sería la afectación a nuestra región, al sur del río Bravo, de este conflicto? Por supuesto, sabemos el rol que cumplen Cuba, Venezuela y Nicaragua en su acercamiento a China y a Rusia, pero los demás países de la región vimos que un acercamiento de Bolsonaro y de Alberto a Putin previamente al conflicto. ¿Cómo lo ves vos eso? Sí, igual en el caso de Argentina me parece que es más ambiguo porque también condenó a Rusia la invasión de Rusia sin nombrar para nada las violaciones de la OTAN, cancillería nuestra, ¿no? Yo creo que eso no fue un error. En el caso de Bolsonaro fue un poquito más distrito porque su vicepresidente que es militar, o Brown también intentaba hacer una declaración muy fuerte contra Rusia y Bolsonaro tengo entendido que lo generó un poco o muy tamarachica si sería. Digamos, una declaración mucho más al estilo de lo que se ve hacer un país que no esté involucrado digamos a favor del diálogo de la paz ¿no? de la ley gerencia por supuesto. Claro. Ahora bien, creo que en general como vos decís Polina también ha sido me parece moderada en su declaración pero bueno no fue no no podía esperarse tampoco algo diferente al momento me parece que Boric ahora que asume el viernes Gabriel Boric que es el nuevo presidente de Chile me parece que es muy alienado con muy aire que ha lineado con Washington hasta que también tuvo declaraciones como presidente electo no como presidente de funciones en contra de Rusia entonces bueno somos una zona de influencia de Estados Unidos creo que las presiones son enormes para que vayan en esa línea ¿no? Está bien muy bien una pregunta quería hacerle yo a a realmente se tiene que seguir sosteniendo esta política oscilante internacional en manos de ministro Cafiero porque él se reunió con el vicepresidente de Estados Unidos y al día siguiente pidió la intervención de Naciones Unidas en Venezuela por el tema de derechos humanos ahora que los yanquis cambian ¿qué va a hacer Cafiero? esa es una buena pregunta esa es la pregunta de mi show bueno este primero vamos a ver si Estados Unidos cumple porque ya sabemos que siempre traicionan ¿no? pero de todas maneras es interesante lo que planteás porque estamos viendo que la diplomacia en el caso de las potencias se mueve más por inscribirse que por principios obviamente claro obviamente entonces yo creo que la Cancelería de Argentina debería ser mucho más cautelosa más diplomática con más de los diplomáticos que tienen esa particular manera de presentar discursos que son ambivos que son moderados pero bueno qué sé yo pareciera que el sistema de la deuda del FMI algo que uno puede imaginar ya conocemos las presiones que hace Estados Unidos a través del FMI como dominan los países a través de la deuda me parece que puede ser algo de eso ¿no? sin duda sería mucho más aconsejable que si sea una política como más referenciada con los países que tenemos este eh que tienen acuerdos y tenemos más identidad México y bueno y los países el resto de países de Latinoamérica que podamos tener una posición que no sea una posición tan dependiente del Feltágono ¿no? Lo que vos estás pidiendo es una una subredivivo o una celaca activa porque eso es lo que necesitamos necesitamos integrarnos en su arte tener una posición soberana autónoma pero si la tenés integrada somos muy débiles me parece que únicamente que nuestra fortaleza está en eso ¿no? en ponernos las pilas con una con una integración con un un como un azul que tantos que tantos logros obtuvo frenar no sé si vos compartís yo lo decía antes de que vos estuvieras en el aire que esta presión de la OTAN que ha conseguido la reacción de Rusia cambia totalmente las condiciones comerciales en el mundo entero y que el acuerdo que estaba previsto para ser firmado con el Fondo Monetario Internacional con el cual yo no estoy de acuerdo pero que ha pervido ya es un acuerdo que no representa la realidad que se vive hoy entonces si uno se fortalece en la región y mejora las condiciones y los acuerdos con los países que tenemos varios países para poder fortalecernos me parece que sería una medida absolutamente necesaria para lo que se viene ¿no? Sí yo no estoy tan segura que ya la correlación de fuerzas sea tan clara como para lo más tan así pero bueno si de hecho se constrega claro tal vez si ya el mundo cambie lo suficiente como para replantear otras cosas ¿no? En este momento yo no creo yo tampoco estoy de acuerdo con este país pero eso de esas partes personales periodísticamente me parece que no están dadas las condiciones ni da la correlación de fuerzas como para plantar bien bien Telma entre las tantas cosas que extrañamos desde 2015 para atrás está verte en la tele en política internacional ojalá lo recuperemos también bueno ojalá ojalá un abrazo grande gracias Telma Telma hasta pronto en para el pueblo que es el pueblo todo por el pueblo no llaman seg 만� con